Mira abuelo si es leche Y claro que es leche pura de vaca En la fortuna te ofrecemos productos de calidad Yogur natural de fresa, lúcuma, vainilla, durazno Yogur cero azúcar para las personas con diabetes Yogur natural La Fortuna Que si es con miel Calle Diego de Mora 220 Teléfono 996-363-094 Beber yogurt natural es beber salud